muy buenas seguidores del cromo y del fútbol en general hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y tenemos aunque ya lo habréis visto por aquí aquí lo podéis ver ahí que reviento la portería vale el blister o el pack con siete sobres de adrenalin bueno estamos trayendo en este caso todas las novedades de adrenalin estamos trayendo pues la boxer y oro próximamente estarán los sobres premium el starter pack y demás bueno pues uno de los elementos que no puede faltar en todo esto es como veis aquí el blister un blister que bueno pues cuesta siete euros contiene siete sobres no tiene un precio diferente al normal aquí lo podéis ver y pues nada tiene los siete sobres a diferencia de otros blister como puede ser el de la champions pues éste no trae ninguna carta especial ni nada por el estilo cuya vamos algo que estaría bastante bien y que podrían mirarse para próximas colecciones panini bueno los que hacen adrenalin y nada pues sin más lo que vamos a hacer va a ser abrirlo voy a abrirlo con cuidado fuera de cámara y os enseño los siete sobres o bueno me lo abro aquí que yo creo que si abro por aquí eso es no rompo lo que quiero es no romper la carátula de fuera vale pero bueno yo creo que hemos conseguido el objetivo ahí vamos a sacar los siete sobres van saliendo poco a poco ahí están siete sobres el blister abierto lo dejamos por aquí y nada el blister tampoco tiene mucho más que os pueda enseñar nada del otro mundo los siete sobres y vamos a ver si en estos siete sobres pues sale algo algo decente algo algo guay vamos a ir ya con el primero sin no vamos a andarnos con rodeos vamos a ir con el primero bueno vamos a abrirlo con las tijeras no nos vamos a complicar la vida a estas alturas de colección os está gustando bastante la colección no sólo por mi canal sino por vamos está está teniendo muchas visitas a nivel general esta colección cosa que me gusta me alegra y venga pues sin más vamos a empezar cartas básicas como ya sabéis tenemos a david garcía del os asuna diego llorente del málaga jugador que recuperará el madrid toral del granada lecue del atletic y llega aquí la primera carta especial tenemos un dúo imparable diego lópez y roberto del español y bueno esta no es especial pero la pongo por si acaso al final también tenemos a raúl lizoain el portero de las palmas vamos ya con el segundo sobre aquí lo tenemos y sin más otra vez se me olvidan las tijeras ahí está abierto quitamos esto de aquí y vamos con el segundo bueno os las enseño porque ya las he visto y no tiene más emoción tenemos a ter stegen del fútbol club barcelona esta carta porterazo y tenemos también como carta especial a capa el jugador del eibar vamos a dejarla ya aquí eso es y seguimos cartas básicas franco vázquez mudo vázquez del sevilla marcelo del real madrid burgui burgui del sporting luka modric vaya me podía haber tocado en el adrenalin draft league que es mi jugador insignia pero bueno no se salió de aquí no nos vamos a quejar tampoco modric del real madrid y otra vez franco franco vázquez del sevilla vamos con el tercero ahí está abierto esto es pro publicidad o propaganda dejamos esto aquí para el final y tenemos a germán creo que es germán lux del deportivo quico femenilla del alavés vale nos sale el otro lateral titular del real madrid carvajal del real madrid vale sergio alvarez del sporting y como bueno hay otra carta más creo tenemos a musaquio ídolo del villarreal y josé lu el delantero del depor o del deportivo de la coruña aquí están bueno de momento no nos ha salido tampoco algo que digas que es espectacular pero nos sirve para ir completando la colección objetivo pues que quiero cumplir la verdad y venga cuellar porterazo nos están saliendo muchos porteros eso sí es verdad del sporting cuarta que vamos a dejar ya por aquí john guidetti la verdad que es un gran delantero pero también es ese tipo típico delantero que a la afición le gusta no sea del equipo que sea es bastante graciosillo el tío y es un máquina la verdad guidetti del celta insua del leganes cherisev del villarreal camarasa del alavés y pechela el defensa del betis pues nada nos quedan tres sobres esperemos que lo bueno esté al final y vamos a ver si en este cuarto sale no pido tampoco mira no no voy a pedir tampoco una carta aquí que digas voy a pedir una super crack mismo que no tenga me valdría medran del valencia enzonci del sevilla ben yeder del sevilla también bustinza del leganes carta ídolo de munir del valencia y venga pues sí nos ha salido la carta super crack que había pedido godín del atlético de madrid carta que no tengo así que bueno pues ahí dejad vuestro like por la predicción que he hecho sin querer ahí ya estaría el objetivo cumplido del vídeo que he dicho la carta las básicas las voy a quitar voy a dejarlas por aquí la carta lo diré ahora super crack y venga quedan los dos últimos ahora ya sí vamos a por el balón de oro ¿no? a ver si adivino o tengo la misma suerte que en este sobre vamos a ver si nos sale venga tenemos a rakitic del barcelona arribas del depor boico del málaga enzo pérez del valencia y bueno llegan aquí las cartas especiales tenemos a joaquín del betis como ya sabéis un jugador que me encanta y ojo que viene otro super crack a ver a ver ¿quién será? voy a darle la vuelta ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? pato del villarreal que se ha ido a la liga china pero bueno otra carta super crack que creo que no tenía guay guay la verdad que muy bien vamos a dejar por aquí a joaquín ahí está y dejamos por aquí a pato y ahora ya sí que sí vamos con el último sobre vamos a ver que sale la verdad que ha sido decirlo de los super crack y han salido ahí todos seguidos ahí está y vamos tenemos a Dani Castellano de Las Palmas Raúl Navas del de la Real Sociedad Felipe Luis del Atlético de Madrid Ponce del Granada tenemos otra fuerza 4 del Atlético de Bilbao no os miento esta fuerza 4 del Atlético de Bilbao la tengo repetida con esta creo que es 5 veces así que bueno con eso digo todo lo que me parece esta carta y bueno aún así es especial la vamos a dejar por aquí aunque a mí no me haga nada de gracia y por último tenemos a Miguel Flaño del Osasuna pues bueno este ha sido el opening del blister tampoco no nos vamos a engañar tampoco ha sido gran cosa sí que nos han salido cartas especiales y demás pero como podrían haber salido en cualquier si hubiésemos comprado 7 sobres sin más en el kiosco aún así bueno está gracioso está bien y pues nada más yo no tengo mucho más que deciros si os ha gustado el vídeo dejad un like si no estáis suscritos suscribiros recordaros que también tengo twitter e instagram donde soy bastante activo subo bastantes cosillas os lo pondré por aquí dejad vuestro comentario compartir el vídeo si queréis si no queréis pues no hace falta y nos vemos en el siguiente vídeo adiós hola hola La, 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 la.